¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todo el mundo teatro, ¿eh? Es una mojada de tu teatro amiga Todavía me queda un poquito de sangre de cuerpo ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! 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 Y esta Ángela italiana, de mamá, papá y todo, de potencia y ahora vive aquí en Buenos Aires, y ella era la mujer de un mago muy famoso, muy importante, Carlos Ragi, Carlos Ragi, que es la foto con los cabos largos. Estamos aquí dentro de una loja, dentro de una galería en Argentina, mira el palco, Juan. Hola, hola Brasilia, hola Italia, hola a todos, guarda la que es bello. Este es un negocio de magia en Buenos Aires, y ellos al frente tienen un palco, un saludo mágico, para hacer un espectáculo, para enseñar. Aquí funciona una escuela de magia. Una escuela de magia, que bello, guarda ahí Paco Xenico. Todas las fotos de los artistas importantes de la historia de la magia. Ay que bello, olha el vidro de entrada. Rodini, con 13 años. Rodini. Max Marlon. Almaci. Suena. Wala. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La entrevista para el programa de truques, ilusiones y carpes. Vamos a ir directamente aquí por Argentina, vamos para la puerta de la teameda. Aquí dentro de la galería, hola. Aquí, oh. Un saludo Un saludo Un saludo, un beijo a todos Este es aquí directamente de Buenos Aires Cuando ustedes vinieron a Buenos Aires Onde está el billete? Aquí, mira Buenos Aires, mágica Ok Programa Truques e ilusiones Un beijo a todos Bienvenido Ilusiones T Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!